Vamos a continuar con nuestra clase de las emociones en educación cultural y artística del día de hoy, pero antes vamos a tomar nuestra asistencia a la hora clase para ver con quiénes contamos aquí o quiénes no están aquí en la sala. Muy bien, Ivánita, ¿dónde están? Dani, ¿dónde están? Calle, Carlos, Joan Carlos, Gracias, Cordero, ¿dónde están? Mía Fuentes, ¿dónde están? Christopher González, Christopher González, no está. Alan León, no está. Taís Maragó, ¿dónde están? Mía Mantuano, ¿dónde están? Návila, ¿dónde están? Sí, mi amor, sí la escuché Taís y sí la escuché Mía. Návila, también ya la vi, pero por favor, la camarita, gracias, la camarita de Návila. Sheila Morán, ingresaron Sheila y Yoeli. Sheila, ¿qué pasó con Sheila y Yoeli? Creo que se le conectó al internet. Mey, ¿dónde está? Mey, no está. Y Kerpín, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Návila. Návila, ya la vi, Návila. Sí, la cámara ya la encendieron, pero bueno, mientras rato parece que se pierde la señal. Ahí ya las vi, ok. Eh, Yoeli. Sheila y Yoeli, ya las vi. Gracias, mi amor. Domen... No, perdón, ya está ahí. Domenica ya y Yoeli ya, perfecto. Eh, me voy por acá. Andrew. Andrew, ¿dónde está? Gracias, Návila, ahora sí te vemos. Muy bien, gracias, Andrew. Eh, Rafael. Steven, Rafael. Estoy haciendo pipí. Ya, mi amor. Ya, Crissel, muy bien, ya. Eh, Rafael, ya, muy bien, Rafael. Eh, Liam, no está Liam. Iker, no está Iker. No está, Luca. Ya, mi amor, ya, no se preocupe. Ya, ya le puse la asistencia. Y Domenica, Zurita. Ya estamos. Presente. Muy bien, vamos a continuar con nuestra actividad de las emociones. Ya, vamos a trabajar con nuestras emociones. Vimos los diferentes tipos de emociones que podíamos estar enojados, tristes, ¿verdad? Trabajamos esta de aquí que escribimos. Y ahora nosotros vamos a trabajar esta de acá, ¿verdad? ¿Tiene esa hojita? Vamos a buscar, busque esa hojita. Muy bien, busque esa hojita. Enséñeme esa hojita que tiene ahí. Enséñemela. Enseñe la hojita, enseñe la hojita. A ver, déjame ver. No te veo, déjame buscarte. ¿Por qué no me aparece nada por aquí? A ver, espérenme un ratito. Muy bien, esa. Muy bien, excelentemente. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Aquí dice que lo primero que vamos a realizar es remarcar las palabras con el lápiz. Es decir, voy a tomar mi lápiz y voy a remarcar las palabras. Es decir, voy a unir los puntitos y voy a formar esa palabra. Por ejemplo, aquí tengo una E. Yo uno los puntitos de esa E. Luego la otra letra que es una N. Esta de aquí es una N. Uno de esos puntitos de mi letra N. Esta de aquí se llama F. F. Uno los puntitos de la letra F. Acá tenemos otra E. Uno los puntitos de aquí. Tengo una R. F de foco. F de foco. F de maestra. F. F. F de foco. Sí. Muy bien. Gracias. Tenemos una M y tenemos una O. Ahí dice... Aquí dice enfermo. Entonces nosotros vamos a pasar el lapicito en esas letritas. Vamos, siga marcando por favor. Vamos. Todas las palabritas las vamos a completar. Todas, 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 todas las palabritas. En la otra dice feliz. 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 ¿Ya completaste todas las palabritas? Si se da cuenta Si se da cuenta Cada palabrita está separada Con una rayita Aquí hay una palabra Esta es otra palabra Esta es otra Esta es otra Y esta es otra Una vez que usted ya Perdón, ya pasó el lápiz Por esas palabritas, ¿verdad? Ya la pasó Ya pasó el lápiz Vamos a esperar a los demás compañeritos Mande mi amor, Steve, no te entiendo Está deshabilitado tu audio Steve, habilita tu audio para poder responder tu pregunta Steve, ¿tienes alguna pregunta, Steve? ¿Qué hacíamos en estos cuadraditos? En estos cuadraditos Lo que pasa es que en estos cuadraditos Primero vamos a recortar estas palabritas Estas palabritas las vamos a recortar Palabra por palabra Es decir, esta recortamos ahí Una palabra asustado Otra palabra enfermo Otra palabrita feliz Otra palabrita enojado La recortamos En otra recortamos triste Y en otra recortamos cansado Hay que recortarlas cada una de ellas Vamos Una vez que ya le pasó el lapicito La vamos a recortar las palabritas Vamos a recortar las palabritas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recortar las palabras Ajá, muy bien Recortar las palabras Perfecto Vamos a recortar las palabras Gracias Gracias Vamos a recortar las palabras Voy a recortar las palabras Vamos a recortar Le vamos a sacar bien bonito Solo las palabritas Ahí Las palabritas quiero yo Voy a recortar las palabras Voy a recortar las palabritas Cojo mi tijerita y recorto ahí Enfermo Una palabra Y ahí tengo uno Enfermo Otra palabrita Recorto la otra Feliz Recorto otra palabrita Feliz La recorto Tengo otra palabrita Feliz Recortamos la otra palabrita Enojado Ahí Enojado Recorto enojado Muérdalo No, estamos observando Ah, también Sí, no lo vamos a hacer Ahí Ya Enfermo Muy bien Vamos a continuar Vamos a continuar La otra Vamos a recortar Asustado 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 Ya Ahí tenemos la otra palabrita Asustado Pregunto yo ¿Está recortando? ¿Está recortando? ¿O dónde está todavía? ¿Ya está recortando? Muy bien Ya estamos recortando Perfecto No, esperemos un ratito Ya vamos a pegar Para ir todos iguales Y así no se confundan ¿Ya? Un ratito Esperemos a los compañeritos Para poder pegar Hasta ahorita Solo tenemos las palabritas Recortaditas ¿Ya? Tenemos recortaditas Las palabritas Para ya mismito Poderlas pegar ¿Ok? Recortaditas Ahí Y la última Palabrita Tris Ya Ahí Muy bien Ya Ahora sí Ya veo que tenemos las palabritas Muy bien La mayoría ya tiene las palabritas ¿Me dices? Sí Perfecto Muy bien Vamos a ver Vamos a escoger la primera palabrita Vamos a escoger la que teníamos aquí Vamos a ver Feliz ¿Cuál será feliz? ¿Cuál será feliz? ¿Quién está feliz? La niña La segunda niña La segunda niña Muy bien O sea Ella Aquí le vamos a pegar la palabra Feliz Ahí le vamos a pegar Para la niña Feliz Feliz Miren los rasgos La F La que empieza con F La que empieza con la F Esta F Vamos a pasarle por aquí Y por aquí Para que vea Cómo empieza la F Ahí Feliz ¿Ya? Ahora vamos a escoger otra Vamos a escoger la de enojado ¿Quién está enojado? Vamos a ver la niña que está feliz Vamos a ver la niña que está feliz Es verdad Vamos a ver la niña que está feliz Es verdad Vamos a ver la niña que está feliz ¿Mande? No, 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 no No importa Que queda el espacio en hojita Nos queda ese espacio ahí Ese huequito Pero esas palabritas van pegadas abajo Ah, ya, perfecto Dale, gracias A ver, chichón Vamos a trabajar Ok Aquí va enojado ¿Verdad? Ahí está el niño enojado ¿Cómo empieza esa palabrita? ¿Cómo empieza ese rasgo? La E Con la E Muy bien Excelente Empieza con una E 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 ¿A qué le ponemos el de triste? Al lado de la niña feliz Al lado de la niña feliz A él, ¿verdad? A él le ponemos el triste Ahí Triste Está el niño Está triste ¿Qué letra empieza ahí esa palabrita? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esa letrita? Con la T Eso Muy bien Con una T A T Muy bien Con una T Empieza ¿Quién le ve a carita de enfermo a un niño? A ver, ¿cuál está enfermo de los niños que nos quedan? Al lado del enojado Al lado del enojado Al lado del enojado Muy bien Excelente Él, ¿verdad? Él se le ve carita de enfermo Al lado del que está enojado Al lado del que está enojado ¿Y con qué letra empieza esa palabrita? Con la E Con la E Excelente E enojado Empieza con la E Y se me fue el lápiz Ok, muy bien Enoja Perdón Enfermo Al lado del enojado Nos queda Asustado Triste No Asustado Cansado ¿Cuál será Asustado? La niña El niño La primera La primera Ahí, él será asustado ¡Primero! ¡El primero! Y la niña No, no está asustada Para mí que ella Está cansada Cansada Ella está cansada No, está bostezada Está bostezada La niña Ajá, está bostezando ¿Será bostezando O estará gritando? ¡Gritada! ¡Barré! ¡Cansada de barrer! ¿Cansada de barrer? Para mí, para mí, para mí Que él está Bueno, sí Él le parece que está asustado Sí, es verdad Y ella entonces Le vamos a poner Que está cansada Ya Está cansada Ya Cansadita 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 Aunque le veo como que Está gritando La niña Ahí Sí, está bostezando Ah, está bostezando Ah, ya muy bien También puede ser No, está cansada Ya Tiene pereza La niña Muy bien Entonces Ahí vamos a ubicar Cada una de esas palabritas Yo ya terminé Soy Alan León Reina Muy bien Alan León Ya terminó Alan León Acércalo a la hojita A la pantalla Perdón Alan 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 León Muy bien Ahora Le pido que por favor Pinte a los niños Los píntelos Píntelos Dele colorcito A esos niños Para que no se vean Ahí todos Paliditos Dele color Vamos Dele color Póngale color Póngale color 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 Póngale color 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 A los niños Y ahora que ya ubicamos Ya pasamos las palabritas Ahora sí Dele color A los niños Dele colorcito A esas palabritas Y nos faltó Pues con qué letra Empezaba Asustado Mami Mami Yo ya terminé Yo ya terminé Steve Ya Steve Ahora los coloreamos Steve Ahora coloreamos A los niños Para darles ahí Un poquito de vida A esos dibujitos Vuelvo a preguntar ¿Con qué color Comenzaba la palabra Asustado ¿Con qué color? Perdón ¿Con qué letra Comenzaba la palabra Asustado? Con la A Eso Muy bien Con la letra A Con A Muy bien Y cansado ¿Sabe cómo se llama Esa letra? ¿No? Sí, la C, la C Muy bien Esa se llama La C Muy bien Esa se llama C Excelentemente Bien Muy bien Réquete Réquete Bien Están pilas Hoy día Pila 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 Muy bien Vamos a observar Lo que están trabajando No veo a Cristel ¿Qué pasó con Cristel? ¿Dónde se me fue? A ver Mientras coloreamos Yo le digo La 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 Yo le digo La emoción Y usted la representa Con su rostro A ver Mientras usted pinta Yo le digo Una emoción Y la representamos Con nuestro rostro Vamos a ver Eh Enojado Eso Muy bien Continuamos Continuamos Seguimos coloreando Seguimos coloreando Y seguimos coloreando Ahora me siento feliz 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 Eso Muy bien Ahora continuamos coloreando Seguimos coloreando Y seguimos coloreando Adiós Part沒事 locלא Lo que hace Su Sol Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baila el desagrado. No, 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 no. No, 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 no. Haciendo chocolate para... Potipotipotipotipotipotipotipo. Y Nari se guacamac, yo, yo. Mi nombre, mi apellido es Elía. ¡Qué bien, Nari! ¡Qué excelente trabajo! ¡Muy bien! Nari, muy bien, Nari, está bien hermoso. ¡Está bien hermoso! Para la madrina, poti, poti, patate, palo, ojo de vidrio y narice guacamacho, mariposita, está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina, poti, patate, palo, ojo de vidrio y narice guacamacho, muy bien, las dos han terminado. ¡Excelente! Muy bien, vamos a ver que todos ya terminemos para pasar la vuelta. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito. ¡Mira, cómo está la mariposa! ¡Ay, muy linda esta mariposa! ¡Mira, cómo está la mariposa! ¡Mira, cómo está la mariposa! ¡Mira, cómo está la mariposa! Muy bonita esa mariposita. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. ¡Mira, cómo está la mariposa! Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. ¡Mira, sä, cómo está la mariposa! ¡Mira, cómo está la cariño! Ella le vea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es muy rápido. Muy bien, Thaís también ya terminó, ya vi el trabajo de Thaís, muy bien. ¿Qué estábamos coloreando? ¿Qué está coloreando?